Por favor, mamá, estoy seguro de que podrías haber encontrado a alguien mejor que un perdedor como papá. En ese momento, al igual que ahora, me encantaba su papá. ¿Ah? No puede ser. No me digas que te enamoraste de papá desde que eras niña. ¿Desde entonces se amaban los dos? No importa. Olviden lo que dije. Ya, mamá, dinos. Olvídenlo. Por favor, dinos, mami. Sí, dinos.